Música Bueno ya estamos de vuelta acá en este excelente programa como Zona Deportiva También los invitamos a que comenten en Youtube que estamos saliendo también Facebook y todas las plataformas del diario El Centro Y como lo dijimos ya tenemos nuestro invitado acá César Un jugador de las inferiores de Oji Nada, nada y nada menos que el capitán No te puedo creer Y maquínate Talentoso de ese entonces Oye si nosotros con nuestro invitado vamos en una escalera Y ahora nos tocó presentar a un gran joven promesa como es Martín Cañete Así que un aplauso gigante para Martín Un aplauso para Martín Bienvenido Martín Bienvenido Martín Un gusto que esté acá con nosotros Un gusto mío ¿Cómo estás Martín? Bien, no estoy nervioso Pero estoy bien Debe ser tu primera entrevista o has tenido otra anteriormente He tenido otra cuando sacaba los partidos pero como estas no Ya Es un gusto para nosotros tenerte acá Te contamos que hemos tenido varios niños ya conversando con nosotros Puedes promesas, talentosos que están dando sus primeros pasos en el fútbol Entonces contémosle a la gente Bueno, cuál es tu nombre, dónde estudias, en qué curso vas Cuéntanos un poquito Mi nombre es Martín Cañete y soy jugador de fin de Arrancagua a las 11 y voy en el colegio Esmeralda en el curso quinto B Eso, mira, clarito En el barrio de Arranca también Para rastro Eso es lo que tiene la de mí Saca techo Porque tú estás de allá Tú soy de allá Yo soy de allá Del barrio de Arranco Porque somos de acá abajo No nos quedará Bueno, pues nos tenemos que juntar igual con ustedes Nos juntamos igual No, pero agradecido Martín Estuvimos ahí leyendo algunas cosas cuando estás fuera de cámara Pero mira, te voy a leer algo así súper corto Emilio Sánchez Van a tener el privilegio de entrevistar a uno que va a dar que hablar Es muy bueno Martín Así que ahí también la gente ya está comentando Los invitamos a que sigan comentando Le decimos a la gente también que estamos en vivo e indirecto Por Facebook, por Youtube Así que comenten ambas plataformas Estamos en todas las redes también Comparta la transmisión Cuéntela al vecino, al amigo que está Martín Cañete con nosotros Una joven promesa Sí Martín Una pregunta que yo estaba Cuando tu padre me mandó la foto ¿Por qué juegas con el número 16? 16 significa porque En Ogin de Arrancagua En un partido Iban hinchas a ver a O'Higgins Y en ese bus murieron 16 personas Por eso en ese número Significaba mucho a los hinchas Ah, sí, cuando jugaban con Huachubat Entonces todas las divisiones inferiores El capitán es el número 16 Es el número 16 Ah, mira, mira Que bueno, que bueno En todas las series cadetes de O'Higgins El jugador con el número 16 es el capitán Sí Mira que lindo gesto Aquí Martín es el capitán con la 16 Lo he visto Bueno, ahí lo están viendo también la gente en pantalla Martín, cuéntalo ¿Cómo iniciaste esto del fútbol? Yo inicié en La Rojita del Maule Que ahora es O'Higgins Mira que lindo recuerdo de La Rojita del Maule Yo tenía una escuelita también hace algunos años atrás Y nos enfrentábamos a La Rojita del Maule Vaya veces lo encontramos Vaya veces Con Futuro Maulino Con Futuro Maulino ¿Quién está en el corazón de nosotros Futuro Maulino? Fue en nuestra escuela y ahí también No, nos olvidamos No, y tu jefe Orlando sabe que Futuro Maulino Le damos pelea ahí siempre cuando jugábamos contra La Rojita ¿Y qué otro equipo ha jugado Martín? Yo he jugado en Trotamundo, en Panamericana En Seminario, pero justo no digo la pandemia Y en O'Higgins de Arrancagua Rey de Copa, Seminario Sí, buen club ¿Cuál es tu posición en la cancha? Lateral izquierdo Lateral izquierdo Pero aquí en O'Higgins de Tarca juega de todo Lo que me pongo hay dos juegos Sí, porque acá juegan como Futurito, siete por lado, ¿no? Sí Sí, es más indiferente Pero en O'Higgins de Arrancagua juega de nueve ¿De nueve? Ah, goleador Sí, centro de la cancha No, no En O'Higgins de Arrancagua jugamos de nueve a jugar Ah, de nueve a jugar Yo en O'Higgins de Arrancagua soy lateral izquierdo Ah, de nueve a jugar De fútbol nueve También es más chica la cancha Oye Martín Oye Martín ¿Cómo ha sido este proceso de comenzar desde chiquitito, ir viendo el avance y ver dónde estás ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has visto tu carrera, tu corta carrera? Ha sido muy bonita experiencia porque hemos pasado de ser muy... Por ejemplo, a ser personalizado, a estar en O'Higgins de Arrancagua Y hemos viajado, hemos corrido a veces atrasados para llegar al partido Y mi papá con mi mamá siempre están, siempre están atrasados Para que me vayan a ver un jugar ¿Sí? Pero siempre apoyándote Mira, qué huevo ¿Tú viajas cuántos días a Arrancagua? Eh, dos, miércoles y jueves ¿Miercoles y jueves? Y tres más partidos ¿Miercoles y jueves? Pues el sábado, ¿no? Sí ¿Miercoles y jueves a entrenar y el sábado a jugar? Sí Igual es dura el viaje porque igual estamos cerca Pero todo el viaje son casi cuántos, dos horas para allá, dos horas para acá Es cansador ¿Y los tuyos cómo van, Martín? ¿Cómo van los estudios? ¿El colegio? Bien ¿Bien? ¿Por qué? Yo siempre primero que vas ¿En serio? Ten nueve, ten ocho Lo conversábamos el otro día Es muy raro, Martín, esto que pasa ahora De que los niños talentosos, sobre todo en el fútbol Tengan muy buenos promedios Porque en nuestros tiempos Éramos los porros del curso O jugábamos a estudiar Andábamos a batar con los cuatro Ahora no Ahora mira, un joven talentoso Que está además haciendo su carrera en cadete Y tiene el mejor promedio del curso ¿Cómo lo haces, Martín? ¿Cómo podía entrenar, jugar, viajar Y además sacarte buenas notas? Es que yo tengo buena memoria Yo cuando iba a la casa Yo me quedo con los de la clase Y no estudié en la casa Eso sí que es suerte Mágico Anda aprendiendo Toma notas ¿Qué podemos hacer nosotros? Tengo buena memoria Tengo buena memoria Tu hermana también está Entonces, ¿cómo es el apoyo? También el fútbol vista Ah mira No sé, la vi la ¿Cuándo la vi el jueves? Yo le dije a Juanito Juan A la chiquitita La Josefa Y la Núñez Que son las tres que juegan Y deben sentar en cualquier cancha Así que no Ah, yo pensé que le habías dicho Lleva este papelito en blanco para allá Y que te lo firme Aparte No, pero es que iba a decir Que ya no firmaron Ah, ya perdiste Pero ¿Cómo es el apoyo de tu fútbol? Sí, siempre andan apoyándome Me llevan por un lado Me llevan por otro lado Siempre andan ahí conmigo siempre Oye, ¿y tu futuro? ¿Cómo lo proyectas? ¿Qué es lo que te imaginas En unos pocos años más? Ser futbolista profesional Estar en uno de los equipos de Europa ¿Quieres llegar a Europa? Sí ¿Algún equipo en particular? ¿Uno preferido? El Real Madrid El Real Madrid El Real Madrid Mira, vamos a leer Uno de los pocos Hay muchos comentarios Pero vamos a leer Lo último Dice Emilia Coria Vamos Martín Te queremos y te apoyamos Cristóbal Alonso Ávila Dale Cañe Dante González Grande Martín Cañete Fernández Ignacia Te amo hermano Desde Piscilemo Los estamos viendo Mira, desde Piscilemo Me encanta esa zona Vamos Sobre todo las empanadas Vamos a comer una empanadita Vamos Voy, voy, voy Felipe Maximiliano Dale Cañete Dice Soy el amigo de Oji Dante González Aquí el amigo de Oji En Grande Martín Cañete Pamela González Román Un gran saludo Desde Coinco Martín Pipe Rojas Grande Martín Salud Y mucho éxito Familia Cristóbal Ávila Desde Granero Mira Desde Granero José Cañete José Cañete Es él Y lo más grande De mi primo Así que también ahí Abrazo Por día soy feliz Tú puedes Todos somos Martín Y ahí seguimos Hay muchos saludos Que lo vamos dando Como va Transcurriendo El programa Oye Martín Este camino Que tú has recorrido Que no son Tantos años Pero partiste Chiquitito Así que igual Tienes un recorrido ¿Qué te ha ido dejando Cada uno de los clubes Las instituciones Donde tú has participado? Por ejemplo En la revista El mauro Me enseñaron harto A divertirme A pasarlo bien Igual En los gindalos caguas Que después De la sub 14 Para arriba Ahí se pone más estricto Pero ahora Es más así Más ¿Cómo se llama? Más Para divertirse No tan estricto No levantar pesas Más jugar Y correr Perfecto No hay tanta presión No Cuando tú vas a jugar Los fines de semana A Rancagua O donde te toque jugar Pero por cadete ¿Cómo es el sistema? ¿Los profesores citan? ¿Citan a cierta cantidad De jugadores? ¿Algunos quedan Fuera de la nómina? ¿Cómo es eso? Citan Citan 18 Y Y Y A veces Dan la nómina Allá en la cancha O a veces La mandan por el grupo De la apoderada Ah Perfecto Bueno Es igual Es una presión Tú estás ahí pendiente O tú decís Hay un secreto Aquí no va a salir En ninguna parte No lo estás viendo No lo estás viendo O tú decís No, si yo estoy seguro Me van a citar O igual te causa nervios Igual me causa nervios Porque a todos los jugadores Les gustaría citar Y jugar a la pelota No, claro que sí Claro que sí Pero mira También tenemos No sé Nuestro director Lo va a levantar la manito Para ver si tenemos Algunos saludos Que te quisieron mandar Me están diciendo Que todavía no llegan No están haciendo el calentamiento De aquí todos Tienes que calentarla ¿Con quién estás haciendo el calentamiento? Están todos calentando Sí que bueno Dejan los que troten un ratito Oye Hay grandes Hay grandes personajes Estuve viendo Sí Hay una sorpresa Tú lo has visto ¿No? Yo creo que se va a sorprender No No Dejanlo ahí Porque no saben Nada Es una sorpresa No No sé Es una sorpresa que tenemos Pero vienen del extranjero Algunos saludos La tenemos guardadita En unos pocos minutos más Van a empezar Sí que ahí es Pero Cuéntale algo De este O'Higgins Que acá en Talca De los de Talca Sí Tú entrenas Bueno Entrenas lunes Lunes Nos hemos entrenado lunes y jueves Pero los jueves yo no voy Pero los lunes sí Por ejemplo ahí Hay alta así como Fuerza Más resistencia Bueno Y a veces Juegan un partido A veces Cuando enfrentamos Contra más grandes Y nos enfrentamos Entre ellos A veces entrenamos Con ellos Con los más grandes Martín ¿Y quién es tu profesora Kano Higgins de Talca? El profe Boce El profe Boce Sí Jonte Minense Un saludo también al Boce Si no Le hemos mandado muchos saludos A Juan Ignacio Entonces mandemos un saludo al Boce Y al profe Juan ¿También? Ya Juan Ya para ti también Juan Ya Pero Juan no Ya le dimos Hasta el tribunal Así que Yo creo que el cheque Va a tener que ser grande De mi compadre Juan Ignacio Oye Martín Por ahí te escuché Trotapundo Saliste campeón El año pasado también Con Trotapundo ¿O no? Sí Ah y se me olvidó también Purísima y Costanera ¿También? Sí ¿También estuviste en Costanera? Sí Ahí juega en la C O en la Peneca ¿En cuál jugaba en Costanera? ¿En la C o en la Peneca? En la Peneca Es que yo no jugaba Aparte en Costanera Yo iba a entrenar ¿Ah? ¿Yo iba a entrenar? ¿Cuándo este año? Porque sí Porque jugaba los sábados Sí Pues jugaba los sábados Costanera No están haciendo un buen trabajo Tú ibas a los entrenamientos ¿Qué tal los entrenamientos? No Son buenos El profe Fabián Buen Exacto Velocidad Le mandemos un saludo también Sí Al profe Fabián Saludo a Fabián Que está a cargo de la selección De la Vía San Agustín La Sub-13 Que ayer consiguió Clasificar Un Resultado redondo Ganó 3-1 En Penca Y acá en Talca Llegó 3-0 Así que También le voy saludando A Fabián Roa Israel Sagao Pancho Gutiérrez Que son los encargados De la selección De la Vía San Agustín Ya le mandaste un saludo A la San Agustín Yo ahora voy con Lazo Fútbol Talca Que también ganó 2-0 en Parral Y pasó a la segunda ronda En categoría Sub-13 También Así que Felicitaciones para ellos Qué lindo ver A la San Agustín Y a la 2-0 Pasando de ronda La Sub-13 Y Maravilloso Y San Clemente también San Clemente también Pasó a la otra ronda Ganó en Constitución ayer Me parece que 2-0 Así que también Un saludo ahí A toda la gente De San Clemente Al profesor Francisco Muñoz Gigante No se nos puede ganar Nadie espera Y también a San Clemente jugué Mira Mira Además Además Si terminó la foto Con los profesores En San Clemente Sí Pero mira Ya nuestro director Dice que la sorpresa Está lista Así que Martín Escúchanos a Martín ¿Qué es lo que tenemos? A ver ¿Qué tenemos ahí? Hola Hola Señores señores de Dandino Y por qué tarde Quiero compartir un fuerte abrazo Marquín Cañete de Orquín Deseo mucho éxito Y siga rompiendo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está tu padre? Espero que todo bien Hoy te mando Mi puerta Marquín La suerte de Orquín Así que nada De Dejarte lo mejor Esfuerza De mucho Métele con todo Métele con todo Ahí para cumplir Tus sueños Y Siempre ahí Recuerda que la celebración Lo que marca Todo para bien Te deseo Muchísimo éxito Y te envío Un cariñoso abrazo Aquí el Coto Rivera Cuídese amigo Vamos de a poquitito Subiendo el video Un adelanto Algo suavecito Martín Se vienen otras cositas Se vienen otras cositas Se vienen ahí Nuestro director Los va Ahí a levantar El pulgar Cuando ya se vienen Algunos saludos De gente De gente Que son bien importantes En el fútbol chileno Imagínate que yo Voy a quedar peinado Y con eso Te digo lobo Imagínate Y para que me compare Quede peinado El VGS Martín No dijiste Que quería ser Futbolista Profesional Pero A veces Los caminos Para ser futbolista Son Algo complicado Hay como Un plan B Para Para tu vida Podríamos decir Si no soy futbolista Profesional Por ejemplo Me da muy bien En la matemática Y me gustaría También ser ingeniero Ingeniero Para calcular Porque yo soy bueno Para las matemáticas Excelente El plan B Hay que tenerlo O sea Tú tienes que luchar Por tu objetivo Por tu meta Listo Lucha 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 Pero de repente La vida Nos puede Nos puede presentar Nuevas oportunidades O también Relator Ah mira Mira El romántico Del gol El enamorado El enamorado El enamorado Todavía no debuto Pero estoy calentando Estoy calentando En algún minuto Voy a debutar En algún momento Vamos a salir al aire Por ejemplo Con mi supermero Yo jugaba ahí Conmigo Y yo relataba Mi mamá me tiene Videos Así de como yo jugaba Así para calladitos Me grababa Y yo estaba Ahí viene Ahí viene por ejemplo Cristiano Mira Claudio Rodrigo Palma Claro En cualquier minuto En cualquier momento Bien Lo podemos unir al staff También Claro que vamos a ser Muy viejitos nosotros Pero bueno Bueno le sumamos juventud Le sumamos juventud Nos vestimos de joven Jajajaja Y mire Está que arde esto Las redes sociales Como siempre Algo me tiene que pasar a mí No apretes No apretes Dice Pipe Roja Grande Martín Salud Muchos éxitos Familia Cristóbal Ávila desde Granero Liz Zambrano Dale Martín José Cañete Lo más grande Mi primo Emilia Coria Dale Martín Caspar Zamorano Vamos Cañe Lías Zambrano Eso Paulina Rebolledo Liz Zambrano No Pero tenemos aquí A Dante González Aquí el amigo de Oji Grande Martín Cañete Así que Salud a toda la gente Que está comentando Con nosotros Que siguen comentando Que siguen Compartiendo el link Del programa Y acá estamos Con una figura Promisoria Ya del fútbol chileno Podríamos decir Capitán de la suba 11 De O'Higgins Nos contaba Que jugaba con la 16 Por un tema De O'Higgins En Cañete Que juegan todos Los capitanes Con la 16 Por la muerte De estos hinchas Cuando fueron a ver Un partido Con Guachipato En Tarcahuano Así que Es un lindo gesto Que hace O'Higgins Para Para su cadete Y para honrar A estos 16 Hinchas Martín Una pregunta Tú Has jugado En varios clubes Acá También en la escuela De O'Higgins De Talca Y ahora que eres Cadete De O'Higgins En Rancagua ¿Nota alguna diferencia Entre tus compañeros Por ejemplo Tú que vas a jugar Ahora en cadete Tú miras A tus compañeros Y dices Oye Estoy jugando Con niños muy buenos El que tengo Que al lado Es un crack También El que está allá Buenísimo Mira como controla A mi compañero Como le pega Al otro O es parejo El nivel Con lo que tú Conoces Hay parejo Es parejo El nivel En los dos equipos No siendo Rancagua No siendo De Talca Por algo Quien de Rancagua Saca a los mejores De allá De Rancagua Y de alguna Otra parte Cerca de allá ¿En este minuto Estás solo tú En Rancagua O tiene Otro compañero Acá de Talca Claro ¿De acá de Talca? No, hay Hay Arthur Y Nicolás González Agustín Contardo Son de tu categoría Sí, de mi categoría Y de otra serie Popper De otras categorías También, sí El Agustín Hernández El Están Aravena Y entre otros Más Mira, son varios Los jóvenes talentosos Y ahí es donde Yo me hago la pregunta Y bueno Tú que eres Ranguerino Todos estos niños Talentosos Se nos van Por la de mil Tú tienes que decir Chao Chao Y los vemos pasar Y se nos van Sí, porque después Después A lo largo No sé Tienen 15 años Llegan a la selección Y uno va averiguando De gente Y claro Incluso ahora En la sub-15 De la selección chilena Hay un chico Que es de Talca Que pasó De 18 de septiembre A la U de Chile Entonces decimos ¿Y por qué no pasó Por Ranguer? No pasó No pasó No lo vieron No lo llamaron Anda, se ve tú ¿Qué pasó? No, no No había recursos Para llegar a Ranguer Pero sí Es como el tema De Rangu Y yo creo que De todo el jugador Formativo No sé si te va a complicar Un poco Con la pregunta Martín Espero que no Pero Está saliendo ahora Estos últimos tiempos Que quieren Acostar alguna Alguna serie Quieren sacarla Sus 15 Poner 14 y 15 juntos Es malo ¿Qué crees tú Con esto? Es que igual Es un poco Fome para los más chicos Porque obviamente Algunos entrenadores Capaz que pongan La más grande Que en vez de chicos Muy buena respuesta Yo pienso lo mismo Yo pienso lo mismo Que al acortar Ese rango Obviamente los técnicos Van a ir Buscando a niños Más desarrollados Con mayor edad Porque si no Van a dar ventaja Sí Entonces hoy día Hubo una Una marcha Una marcha Una protesta En varios lugares Sobre este cambio En el fútbol formativo Por ahí bueno Y Pablo Mirada Habla Pero habla No lo quiero depender Nos queda para otro programa Estamos como una verdadera figura Dice Pablo Mirada Que eso es mentira Que fue un invento Como de la prensa Esperemos que sea mentira Voy a tratar de creer En Pablo Mirada Que es la mentira Y que Y que si no Se van a A cortar Las series Nuestro director Los va a levantar El dedito Si ya tenemos Los saludos Porque Si viene gente Importantísima También que lo quiere saludar Así que ahí En cualquier momento Vamos a salir Con eso Salud Bien Dale Salud Martín Nos contabas Que tú estuvías En el colegio Esmeralda Ahí en tu curso Entre tus compañeros En el mismo colegio Con los profesores Te deben conocer Deben saber A lo que te dedicas Conocí Conocí En el colegio Sí vos seguramente Sabes Me conocen por Cañete Nomás Por Martín Pero sabes Que tú eres futbolista Sí Tus profesoras Tus profesores también Sí Varios profesores Me han apoyado En mi desarrollo Me han dejado salir Por las buenas notas Varios profesores Me han apoyado Porque nos falta El profesor Que a veces No los deja salir Porque Porque Suele pasar Porque no le gusta El fútbol O el deporte En general Concesionan Con la nota La nota Lo importante Es la nota No si la vida También no es pura nota Algunos depesados No lo dejan salir Nosotros Más o menos Sabemos Porque los dos Somos profesores De educación física Que no se me note Pero Tuvo su pasado Sí Tuvo su pasado Y bien exitoso Aunque no lo crean Aunque no lo crean Entonces sabemos Que para nosotros El deporte Y siempre yo En este caso Que ahora estoy En otra labor En inspectoría Le digo A los papás Cuando tengo que castigar O hacer algo A los futbolistas Por favor No lo castigue Con el fútbol Porque eso no Bueno Porque a mí me gusta El fútbol también Por eso lo digo Pero No hay que castigar A los niños Con lo que a ellos Les gusta Y menos con el deporte Que a todos los hace bien Oye Martín Y con respecto A lo mismo Que hablamos Con los profes El tema De que a veces Las evaluaciones No las puedes rendir Los trabajos No los puedes entregar Porque no estás En el colegio Te dan posibilidades El colegio Te da posibilidades Que yo hago Todos los trabajos ¿Sí? Sí Y si toca Por ejemplo Tú vas a entrenar Los miércoles Jueves a Rancagua Si toca una prueba Un día de eso ¿Te la toman después? Me ha pasado ¿Te puede pasar? Sí Pero me la han tomado Sin problema Sí Me la han tomado A veces Hasta a veces No me la pon No me la hacen Pero Saben que yo Yo trabajo bien Y me colocan 7 Al tiro Mira No Si No Si va a que andas Transparentemos la cosa Uno tiene sus regalones También Martín A ver Ya 7 Al tiro Que tanto Que me mande un saludo A la tele No Para que tanta vuelta Es que yo le muestro El profe que yo sé Ah Ya Ya Ahí lo aclaramos Ahí lo aclaramos Está en arreglir la cosa Está en arreglir Es que no sé Y me ponen 7 Ah Yo le digo al profe que sé esto Y ahí Ahí me ponen 7 Porque Estoy en la clase Y le digo Lo que sé Y Y queda todo ahí Y Si Si lo sabe Tiene el conocimiento Si Para que tanta vuelta Con el otro director Ya lo También lo va a levantar El pulgar Porque tenemos una sorpresa Muy especial Para Para Martín Creo que Estamos esperando a Martín Nadie Es que Como Haciendo el calentamiento previo Antes de comenzar También ahí Los jugadores Están haciendo el calentamiento previo Están haciendo zig zag Si Estamos haciendo zig zag Después viene el partido Si Después viene el partido Así que Ahí estamos Mira vamos Esto se prendió de nuevo Paulina Rebolledo Para que le cumplió una casa Al profe Éxito Martíndez Paulina Rebolledo Macarena Cañete Grande mi sobrino Y que ahí también Saludando Vamos a ver Que pasa con Con YouTube Mira Yari Echeverría Dice Saludos Martín De parte de Felipe Rojas ¿Quién es él? Felipe Rojas Es un compañero Él Está muy Ah pues El público También se manifiesta Me puse nervioso Para que la gente sepa En su casa Tenemos público en vivo También No estamos tan malos En el whatsapp De mi colegio Andan retumbando Así Me andan llegando Puro mensaje Martín ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? ¿También no salí? ¿También no salí? ¿En serio? Todo atento Mira Dice Paulina Caen En YouTube Dice Dale duro Contra el muro Dijo la Analismo Mira No Si también Ahí Sacó Berzo Sacó Berzo ¿No? Paulette Dice Me muero Si que hay de ser Algún afán ¿O no? Paulette Nada Una amiga Ah ya No nos metamos ahí ¿Quién manda? Me gusta la prensa rosa Me gusta la prensa rosa Sí Me gusta la prensa rosa Ya Mira Vamos con los saludos Que se vienen Se vienen buenos Se vienen buenos Es la bien Tanto Que es prometido Vamos pues Como se dale Ahí daremos Un pequeño ¿No quieren? Se desgarró Se desgarró Se desgarró ¿Cómo estás? Por acá Taba la Pino Hernández Un ex compañero De Tupac Un ex futbolista profesional Pasar a saludarte Amigo mío Bueno Quería diciarte lo mejor Que sigas disfrutando De este lindo deporte Sé que te está yendo bien En O'Higgins Y espero que Que cumpla tu sueño Te mando un gran abrazo Compadrito Cuídate mucho Y sigas disfrutando De lo lindo que es el fútbol Chau chau Hola amigo Martín Cañete Bueno primero Felicitarte por el camino Que has tomado Que es el fútbol Amigo Siga adelante Con mucho sacrificio Mucha humildad Se pueden lograr Muchas cosas Bueno y obviamente Que los sueños se cumplen Así que le mando Un abrazo grande Muchos cariños De parte de acá Esteban Paredes Éxito Hola soy Ignacio Gerardino Guardado Y quiero mandarle un fuerte abrazo A Martín Cañete De O'Higgins Le deseo mucho éxito Y siga rompiéndola Hola Martín Cañete Te habla Calune Melende Amigo Te quiero enviar Un afectuoso saludo Sé que estás empezando Tus inicios En el fútbol formativo Te quiero enviar Toda la energía positiva Que te vaya bien A tener mucha disciplina Mucha perseverancia Para que puedas cumplir Todos tus objetivos Así que un fuerte abrazo Amigo mío Y a dar lo mejor de ti Bendiciones Hola Martín ¿Cómo estás? Por acá te saluda Gerson O'Paso Quería decirte Que Seas muy perseverante Que Lo que elegiste Es Cierto Desarrollar Ahora en tu En tu corta edad Que es el fútbol Requiere de mucha perseverancia De mucho sacrificio Conozco a tu papá Y sé el sacrificio Que haces Al viajarte tan lejos Cierto Arrancaba O'Higgins Entonces Ya tiene el primer paso Que es esa perseverancia Eso se va formando Digamos En los primeros años Desde que uno decide Jugar fútbol Y Lo otro Es Siempre Confiar en ti La autoconfianza Fundamental En el jugador de fútbol Confiar en ti Creer en ti Cada día Porque los días malos Siempre van a venir Situaciones adversas Difíciles Siempre van a venir Entonces Ahí tienes que tener Mucha confianza En ti Porque Siempre hay una vocecita En la cabeza Que te dice Cosas malas Entonces ahí Donde tú tienes que Creer en ti Tienes que confiar en ti Y para seguir avanzando La perseverancia La autoconfianza Cierto La tolerancia La frustración En los momentos difíciles Son cosas claves Que tú tienes que desarrollar Para poder avanzar En el fútbol Y Estoy seguro Que lo vas a poder hacer En la medida Que pase el tiempo Pasen los años Vas a seguir creciendo Vas a seguir avanzando Y Vas a poder Si Dios quiere lograr Tu sueño Así que Te mando un abrazo Muy grande Sigue perseverando Sigue avanzando Sigue forzándote Sigue creciendo Sigue siendo humilde Que eso es muy importante También Para poder Crecer Y mejorar En el fútbol Te mando un abrazo Muy grande Y mucho éxito Hola Martín Lautaro Palacio Por acá Jugador de la voz De la voz De la voz Quería mandarte Un saludo grande Me dijeron Que estás jugando En la sub-11 De O'Higgins Así que Bueno Te deseo Lo mejor Y Y bueno Seguí esforzándote Que Que el camino Al fútbol Es un camino largo Pero Espero que Todo esfuerzo Y sacrificio Trae sus frutos Te mando un abrazo Grande Hola Martín ¿Cómo estás compadre? Espero que todo bien Hoy te mando Un fuerte abrazo Sé que estás ahí En la sub-11 De O'Higgins Así que nada Desearte lo mejor Esfuérzate mucho Métale con todo Métale con todo Ahí para cumplir Tus sueños Y Y siempre ahí Recuerda que la perseverancia Es lo que marca Y es lo que marca Todo para bien Te deseo Un Muchísimo éxito Y te envío Un cariñoso abrazo Aquí el Coto Rivera Cuídense amigo Hola Martín ¿Cómo estás? Te habla Leito Monge Bueno Decirte que Que te vaya muy bien Que sigas esforzándote Como está el día de hoy Esto del fútbol Es súper sacrificado Es súper perseverante Hay que tener mucha disciplina Sé que detrás tuyo Están tus papás Mi compadre Alejandro Y tu madre Que siempre te están apoyando Así que Nada Te mando mucha fuerza Cuenta conmigo Para lo que necesites Para acompañarte De este camino Tan hermoso Que es el ser futbolista Así que Te mando un fuerte abrazo Martín Cañete Que te vaya muy bien Y espero verte pronto Un abrazo grande Chao Chao Bueno Ahí estaban los saludos ¿Qué podemos decir? En algún momento Se puso fea la cosa Ahí cuando salió Calule Pero bueno No, no sea así Era un crack Un crack Un crack No, bien ¿Qué te pareció Martín? Esta calidad Esta cantidad de salud De jugadores Ultra, mega reconocidos No Muchas gracias por la salud Pero Mi papá Y algún Es Tuvo que ver él Sí Me botaron Me botaron Me botaron Me botaron Me botaron Me botaron El Shorri Palacio El palacio Argentino Y yo Yo no sabía Por qué me lo mostraba Y ahí ahora me le cuesta Sí Mira Se me fue una pregunta Yo creo que ya París terminando ¿Qué hinchas de algún club? ¿Te gusta algún equipo? En el Real Madrid ¿Pero acá De fútbol chileno ¿O no? El Oji Y el Colo El Colo Está el gran capital Esteban Efraín Te lo dijo a Esteban Esteban Efraín Sí ¿Tu papá también Fue futbolista? Sí Hubo en En la U En el Shago Morning Y a veces Y a veces lo llevan De parte de otros colegios Ajá Mira O sea que ahí está el talento Yo demostrado Que está el talento Ahí lo dijeron Mandando el saludo A tu padre Que fue el compañero Así que Un abrazo gigante Martín Agradecerte La Esta grata Entrevista Los pasamos Pero Volando Yo creo Un placer Hablar con Martín Sí Tiene personalidad Muy entretenido Muy divertido Así que Podríamos estar aquí La tarde Espera Martín Contigo Sí Pero Tenés que entrenar Hoy día O no La lluvia Hoy día Entrenamos Por el Gil De Taca Pero No No Pero Deja Descansar Así que Agradecer A toda la gente Que estuvo conectada Con nosotros Un abrazo gigante A Francisco González Que hoy día Tuvo esta magnífica noticia De ser padre Las cámaras Del día En el centro Martín Están Para ti Si tienes que mandar Algún saludo Si hay que pagar Algún canje Lo hacemos Que no se te olvide Que no se te olvide Nada Dale Martín Me mando un saludo Al colegio Al quinto B Empezar Mientras el cuartete El terror A Diogo Rojas Valentina González Gabriel Profe Gabriel Mis compañeros Las 11 El propio Calderón El propio Jonathan El propio Joan El propio Juan Mi papá Con mi mamá Y mi hermana Mi otra hermana Las Peñas Las Peñas Y gracias por todo Y por apoyarme siempre Y crear siempre en mí Las Puertas Las Puertas ¿Qué más podemos decir? Solamente me despido Gracias Nos vemos el próximo lunes Con un buen invitado también Estamos ahí Ya negociando Agradecido siempre Estar al lado De mi gran amigo César Mauricio Así que un abrazo Para todos Gracias Martín Por estar acá De mi gran honor Ya dale Mi carito Mi madre Y eso Ya Ya Ahora se ha hecho Un abrazo Un abrazo Están bien El centro de la noticia La voz del Maule Síguenos en todas nuestras plataformas De mi gran honor